Bueno, en el día de la fecha, hoy viernes, estamos con medio de fuerza completa, se hacía la atención del público, desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas. Veo que es unanimidad tremenda, no hay nadie trabajando. Exactamente, el acatamiento acá en la provincia de Rioja, como en el interior, es bastante alto. No olvidemos que es 100% porque hay gente de la parte jerárquica que está trabajando, pero la atención es muy mínima. ¿Esto cómo continúa a partir de ahora? Y hasta el momento que hemos estado conversando con la gente de que la región no es, que es Catamarca y Santiago, vamos a continuar hasta el día miércoles, que es muy fácil y que estamos de vuelta convocando a otros parques. ¿El martes? Martes sin atención. Sin atención. Y el miércoles sin atención, obviamente, porque vamos a solicitar un parque, es muy fácil. ¿Tienen asambleas previstas para el día de fecha? Sí, para el día miércoles a hoy, estoy diciendo de que nos están convocando a Buenos Aires para hacer una movilización directamente a Córdoba 720, que son las instalaciones de antes. ¿Y de ahí se decidirá? Y de ahí vamos a ver qué proporciones vamos a tener y ahí vamos a decidir si vamos a continuar o cómo vamos a seguir con la medida. ¿El martes ya está definido? Para el martes, hasta el momento tenemos marzo y miércoles definido la medida ya. O sea, sin atención el día martes y con paro el día miércoles. O sea, que todas aquellas personas que tienen que hacer algún trámite, abstenerse de venir. Abstenerse de venirse y, bueno, y la gente que quiera concursir, dará a la gente de la parte jerárquica atendiendo, pero le voy a repetir, la atención es muy mínima, es más asesoramiento que otra cosa.